A las 3 de la mañana del domingo de resurrección se celebra la misa de la resurrección, Cristo ya no está muerto, ha resucitado y antes de la concurrida procesión, la hermandad del señor de la resurrección recibe la bendición mediante el padre Luis Álvarez para la salida de la venerada imagen. Gracias. 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 San Juan Apóstol 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 El discípulo amado continúa su camino cruzándose con San Pedro y finalmente le da el aviso a la Virgen de los Dolores. Luego, María Magdalena se dirige con cierta prisa hacia el sepulcro para el encuentro con Cristo resucitado, haciendo las venias respectivas. Magdalena toma su posición a un costado y a paso más lento se aparece San Pedro para saludar al maestro resucitado con sus respectivas venias. San Pedro toma su posición de la misma manera que iba llegando San Juan para tomar posición a su costado. Por último, hace su llegada a la Virgen de los Dolores que por ahora está de luto, apenada por la muerte de su hijo. La tristeza se ha esfumado, la alegría inunde el corazón de María por ver a su hijo resucitado y por ello deja su luto para vestir un blanco radiante después de las tres reverencias entre sí. ¡Gracias! ¡Gracias! La alegría de la Pascua desborda en todo Chancay. Los fieles se dan un emotivo abrazo y disfrutan de una marinera norteña. El día se va aclarando y las demás imágenes abrían paso para continuar con el recorrido procesional por Pascua de Resurrección. La alegría de la Pascua desborda en todo Chancay. La alegría de la Pascua desborda en todo Chancay. Así, iban formando las imágenes de María Magdalena, San Pedro, San Juan, el Señor de la Resurrección y la Virgen de los Dolores para dirigirse desde el fondo del municipio por la calle Sainz-Pierre. El anda de Santa María Magdalena era llevada en hombros por los jóvenes. Esta imagen está a cargo de la hermandad del Señor de la Resurrección. La segunda imagen que iba fue la de San Pedro. Era llevada por su hermandad del mismo nombre. La tercera imagen en pasar fuera del santo apóstol Juan, que en un segundo recorrido era llevada por miembros de su hermandad a la cual pertenece la imagen. La cuarta imagen del matutino recorrido procesional es la del Señor de la Resurrección, que en este día viste de una manera diferente a la de otros años. Además, lo acompañan dos ángeles más, haciendo un total de cuatro ángeles que llevan iluminación. El Señor Resucitado está llevando este año unos rayos en su cabeza y un vistoso estandarte. Por último, la quinta imagen Nuestra Señora de los Dolores, que viste de blanco, alegre por el triunfo de su hijo, que ha vencido a la muerte. Por ello, el Domingo de Gloria es una fecha muy importante para el cristianismo. Las cinco imágenes toman su camino por la calle Bolívar y luego ingresan al boulevard para que finalmente puedan ingresar al templo matriz de la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay. Chancay.